Es muy temprano, le estábamos comentando acerca del único sentido del 25 de mayo. A pesar de la lluvia, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito están tratando de orientar y que la gente se acostumbre a este nuevo sentido. Juan Cáceres está allí para explicarnos bien, para mostrarnos la decisión que ha tomado la Municipalidad de este único sentido. Juan, ¿cómo estás, buen día? ¿Qué tal, Carlos? Efectivamente, como decís, a pesar de la lluvia, porque el tiempo está bastante inestable y en ese sentido la Municipalidad también pide mucha precaución a los conductores. Vamos a mostrarles la nueva disposición de la Municipalidad de Asunción, que consiste en poner o disponer de un solo sentido a la calle 25 de mayo desde Kubitschek hacia el lado del centro de Asunción para descongestionar un poco esta hora pico que implica ingresar a la zona del centro. Y vamos a mostrarles el operativo de la PMT, que está ya aquí instalada para guiar más que nada a los conductores. Hay mucha confusión porque de repente la gente va a salir del centro rumbo hacia Villamorra o hacia la zona de Mariscal López y Abedores del Chaco. Toma esta calle justamente para circular con mayor rapidez, pero bueno, lamentablemente ahora ya no van a poder hacer eso, van a tener que acatar esta nueva disposición de la Policía Municipal de Tránsito y también de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción. Vamos a hablar con el señor Pablo Rodríguez de la Municipalidad. Nos comenta un poco, don Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿A qué responde esta nueva disposición? Bueno, a ajustar la cola acá sobre 25 de mayo. Bueno, hemos trabajado este proyecto de manera conjunta con la Junta Municipal. Por eso está acá conmigo el presidente de la Junta, el ingeniero Hugo Ramírez. Y bueno, estamos habilitando hoy el sentido único de 25 de mayo desde Kubitschek hasta Cabera. Son seis cuadras que anteriormente eran doble sentido. Ahora esto está en sentido único. Y bueno, y la gente que antes salía de la ciudad por 25 de mayo lo hace por Cerro Corá. Y hemos instalado un semáforo nuevo en Cerro Corá y Kubitschek, que viene Cerro Corá y termina por el ex seminario. Y ese semáforo está coordinado con 25 de mayo. Entonces, y lo nuevo que estamos implementando, realmente no es el sentido único. La gente se va a acostumbrar rápido. Pero el giro a la derecha de Kubitschek hacia 25 de mayo sin semáforo, ese giro realmente va a determinar el éxito o no del proyecto. Ya que la gente que venga por Cerro Corá va a encontrarse con el ex seminario, va a doblar a la izquierda por Kubitschek y va a querer seguir derecho. El 70%, según conteo que hemos hecho, dobla a la derecha. Y bueno, este giro a la derecha va a ser sin semáforo a través de un carril exclusivo. Muchas gracias entonces, señor Rodríguez. No, consejero Ramírez, cuéntanos, ¿hay otros puntos conflictivos? ¿Se reciben todavía denuncias de acumulación de vehículos? No lo explico, ¿no? Sí, por eso, por las denuncias, recomendaciones de la Junta planteamos, la Dirección de Tránsito vino a hacer los estudios. Y hoy podemos tener una vía de acceso que permite descongestionar sobre la avenida 25 de mayo. En vez de tener tres tiempos, los semáforos tienen dos tiempos. Y vamos a ir trabajando en lugares donde se afaltaron nuevas calles. Se están señalizando con una pintura especial todas esas calles que nos ayudan a agilizar el tránsito en la ciudad para convertirlas también de sentido único. Muchísima gente nos hace llegar sus sugerencias y les alentamos a los vecinos organizados, a las personas individuales que nos acerquen sus propuestas, principalmente en esas avenidas o en esas calles que son recientemente afaltadas. Muchas gracias, entonces, concejal. Bueno, reiteramos, Carlos, Yolanda, a la audiencia, la nueva disposición. Por lo pronto hay mucha confusión todavía aquí en la zona del barrio Seminario por esta nueva exposición, pero bueno, se recomienda en primer lugar seguir las indicaciones de los agentes de la PMT que están instalados aquí para guiar a los conductores que todavía no manejan esta información. No, claro que sí, la confusión siempre en los primeros días hasta que la gente se acostumbra un poco a conocer la vía de único sentido a partir de Cubichet hasta Cerca, a Caberá creo que es, ¿no? Si no me equivoco, la calle en la que termina. Bueno, Juan, muchas gracias por este reporte muy amable en vivo y en directo en la esquina del Seminario Metropolitano.